Y nuestro invitado es uno de esos muchachos que partieron muy jovencitos de Río Cuarto tras su sueño persiguiéndolos, ahora casi 20 años después vuelve anualmente y podemos decir que ya ha logrado capitalizar toda su experiencia, todo su aprendizaje se ha convertido en un artista de renombre y que sin dudas nos llena de orgullo a los riocuartenses estamos hablando de Julio Escudero, buenos días Julio, gracias por estar acá Muchas gracias por la invitación Es un lujo para nosotros que estés en nuestro living Julio es bailarín, vos empezaste muy jovencito Sí, más o menos, no tanto, en realidad estuve aquí Sí, es una carrera que empieza muy prematura Sí, generalmente se empieza de niño y a mí se me vino todo un poco más tarde yo estaba aquí en la universidad, estaba estudiando licenciatura en química estudié dos años y de repente un día por esas cosas de la vida decidí tomar una clase de ballet y ahí dije uy, ¿qué hago ahora? porque esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida entonces dejé todo y empecé ahí una seguidilla de cosas que se fueron dando ya al año siguiente ya estaba en el Teatro Colón haciendo un curso para varones luego en el Teatro San Martín, hice la escuela del Teatro San Martín me contrataron de la compañía de Maximiliano Guerra antes de terminar y bueno, luego en el Teatro San Martín y luego ya cuando bailé con toda la gente que me interesaba bailar decidí dar el gran paso e irme al exterior Qué vertiginoso todo, y fue así, fue de esa manera, en muy pocos años lograste ir creciendo y te animaste a dar el salto a estudiar al exterior Sí, me animé un poco buscando mi lugar porque la danza es una carrera muy hermosa pero también es muy difícil trabajás 100% con la estética y podés estar luchando siempre con las cosas que no tenés o podés buscar un lugar donde realmente encajas como artista y donde realmente te podés no sé, podés formar parte de un grupo y realmente crecer y decidí ir atrás de eso, atrás de ese sueño y encontré por suerte en Europa, primero en Alemania encontré a una coreógrafa donde realmente mi trabajo con ella creció y se pudo desarrollar en lugares donde aquí no lo pude encontrar Encontraste ese lugar y también implicó un recorrido, un camino, la búsqueda continuaba contanos cómo es hoy, tu vida, en Austria estás ahora Ahora estoy en Austria, sí, la coreógrafa para la que te digo que trabajo consiguió trabajo en un teatro, en una de las óperas más modernas de Europa que queda en Austria, en Linz, y bueno, me llamó y fui ahí y bueno, ahí alcancé, digamos, lo que para mí fueron los roles más importantes de mi carrera porque me dio la posibilidad de participar en sus obras como solista o como primer bailarín y ahí pude desarrollarme como artista plenamente Pudiste desarrollarte como artista plenamente vos hablabas de esta búsqueda de buscar espacios donde poder expresarte libremente, encontrarte a vos mismo digo, una vez que lográs esta expresión de lo que vos querías pude desarrollarme, pude hacer lo que quería ¿Qué hay para adelante? Y para adelante queda todo porque, no sé, hay una forma de trabajo que es trabajar sobre lo que uno no tiene, lo que a uno le falta y trabajar siempre tratando de ser mejor con las cosas que uno necesita y lo que encontré en Europa es de que se trabaja con lo que uno tiene fomentándolo y haciéndote único y especial y entonces en este momento de mi carrera donde siento que encontré y puedo manejar lo que tengo y para lo que siento que soy bueno queda todo por descubrir queda a qué nuevos lugares quiero ir con esto que sé y que ahora puedo dominar y que puedo trabajar Quizás desde otro lugar, Julio, digo porque lo decíamos es una carrera a la que vos elegiste que empieza desde muy chicos y es breve de alguna manera porque permanentemente necesitan una cuestión de exigencia física también, imagino la edad, sos súper joven no, no tanto pero sin 38 años, por favor, tenemos la misma edad somos muy jóvenes pero digo, ¿te obliga de alguna manera llegar a esta instancia en la vida en que te empezás a plantear qué otra cosa, de qué otra manera puedo seguir mi búsqueda? Sí, ahora estoy en esa transición en la compañía ya dejé el cargo fijo, digamos y ahora estoy como bailarín invitado en diferentes obras y estoy haciendo transición volví a estudiar y viendo un poco yo siempre digo que lo que me gusta de la danza lo que me apasiona y lo que me atrajo es justamente el movimiento y creo que seguir moviéndome en la vida y mutando es parte también de ser bailarín y de ser artista y voy a seguir moviéndome y transitando diferentes momentos de mi vida así como empecé con química luego fui bailarín y ahora la vida me está llevando a nuevos lugares y siento que esta forma de bailar en la vida es lo que más me interesa y sigue fluyendo naturalmente Julio, nos interesa que nos cuentes respecto a una obra que presentaron allá digo, hablando de nuestro país Evita Sí, eso fue un proyecto muy interesante y siempre me gusta tener la posibilidad de llevar cosas de Argentina y es muy interesante también que ellos estén interesados en temáticas que para nosotros fueron muy importantes o referenciales y bueno, no sé me llamaron con un año de anticipación porque me vieron bailar y me dijeron bueno, el año que viene vamos a hacer Evita y quiero que estés ahí y me dieron un rol muy importante también que es una figura que crearon para mí para ese musical que no está escrito en la versión original y que es como que era una especie de un ángel de la muerte digamos que la acompañaba Perón durante todo el musical a través de diferentes personajes y fue muy hermoso y también es muy hermoso en estas cosas el proceso creativo no solo el final el producto final sino poder hablar con los directores con el regí y ver qué es lo que quieren hacer y cómo ellos se envuelven y cómo estudian y cómo leen sobre nuestra cultura es muy interesante y uno puede dar diferentes puntos de vista o más que nada culturales sobre cómo se encierra la obra conocían ellos digo no solo la obra sino el personaje de quien estaban hablando en la obra Evita sí ellos leyeron mucho y se interesaron pero uno siempre puede dar ese input sobre lo social y sobre el contexto más que nada Julio vamos a invitar a la gente a compartir un fragmentito de una presentación tuya para que lo vean bailando a Julio Escudero y él nos va a contar después de qué se trata en la obra Evita y él nos va a contar en la obra Evita y él nos va a contar en la obra Evita y él nos va a contar en la obra Evita la música Julio es inconfundible sí, increíble sí, sí bueno y acompañado por lo menos ese fragmentito que vimos de artistas de espectáculo de baile bellísimo sí este es Carmina Burana donde ahí tuve la posibilidad de hacer el rol principal y fue una experiencia increíble porque no sé había más de 100 artistas creo teníamos orquesta completa un coro completo de 60 cantantes más o menos más el coro de niños y tuve la posibilidad de jugar este rol que fue realmente muy importante para mi carrera esa apuesta en escena fue en Linz en Linz sí, en el teatro contanos brevemente cómo es Linz para que nos hagamos una idea de lo que significa esta apuesta para un lugar como ese en el que vos estás viviendo sí, Austria es un país muy rico tienen muchísimos recursos y ponen muchísimo dinero para cultura y Linz es una ciudad que no es más grande que Río Cuarto y tiene bueno, esto que fue la ópera más moderna de Europa hace dos años y tiene más o menos tres teatros tiene dos universidades arts electrónica y el dinero que tienen es realmente increíble entonces poder participar de una producción de estas características es realmente es increíble porque uno solo se tiene que focalizar en el trabajo de uno porque lo demás como que todo funciona y para mí que sabemos que acá hay que remar mucho para producir algunas cosas y que lo he hecho es como nada es realmente es realmente increíble sí y a la vez debo decir de que de que es muy bueno también llevar ese argentino que pueda arreglar todo y solucionar todo último momento lo llevamos en la sangre lo llevamos en la sangre y eso yo creo que es una ventaja muy grande y que lo ha sido siempre durante mi carrera la capacidad de mutar o de no tener problemas para resolver otras cosas marca la diferencia sí totalmente totalmente ¿cómo es cuando venís acá a Río Cuarto Julio? a mí me encanta venir acá porque uno cuando cuando está haciendo cuando está trabajando todo el tiempo uno pierde noción de realmente si uno está haciendo lo bueno uno se sigue quejando y dice no sé como quiero hacer más o quiero hacer menos o no hice suficiente y venir acá y volver a estar con mi familia o con mis amigos de toda la vida y volver a hablar o contar lo que hice el último año ahí tomo realmente dimensión de todo lo que he hecho y es como ah sí o sea valió la pena vale la pena el esfuerzo y también siento y siempre me sentí como que llevo los sueños de mucha gente conmigo cuando estoy en el escenario o cuando saludo o cuando tengo estas posibilidades siento que toda la gente que me quiere y toda la gente con la que bailé y toda la gente que me ayudó están conmigo en ese momento y que los llevo conmigo entonces para mí es muy lindo un bailarín de la vida Julio Escudero que sigue en su búsqueda personal un placer bueno muchísimas gracias tenerte acá Julio muchas gracias que sigas disfrutando tu estadía en Río Cuarto y que sigan los éxitos también bueno muchísimas gracias chau